La primera cosa que la gran mayoría de gatos sabéis, y esto es seguro que lo sabéis la mayoría, odia, es el agua. Esto no quiere decir que no haya ni que bañarlos ni demás, pero al gato en general el agua no le gusta. Evidentemente bebe agua y se la bebe, no pasa nada, pero esto de que mojarse y demás es algo que llevan francamente mal. Odian también muchísimo los ruidos, ya sean los gritos, los cláxones, las tormentas, los petardos, les genera mucho miedo, mucha ansiedad, pánico diría yo. Por lo tanto evita esta situación que en el fondo no hace más que provocarle estrés. Entonces, si tú por ejemplo tienes la costumbre de gritar, evita en lo posible gritarle también al gato, porque el gato ni te va a entender, no va a entender tu enfado a que es debido, no le va a gustar y seguramente lo estresarás, con lo cual empeorará así mucho tu posible buena relación que quieras tener con el gato. Las caricias. En cuanto a las caricias hay zonas del cuerpo del gato que por lo general detestan que les acaricies. No les gusta que les acaricies, por ejemplo, ni las patas traseras, ni la cola, ni básicamente el vientre. Son zonas que para ellos tienen una sensibilidad especialmente negativa, no es muy receptivo a ser acariciados en esas zonas. En cambio, todo lo que es la zona del cuello y la nuca, toda la parte de atrás, va a ser zona que el gato va a ronronear enseguida como muestra de agradecimiento. Los olores fuertes, ya sea la cebolla, el tabaco, el alcohol, los perfumes exagerados, el vinagre, los cítricos... Hay muchos olores que los gatos detestan, que no les gustan, que les provocan asco directamente y que hará que si el animal lo huele con mucha frecuencia en tu casa, pues llegará un momento que se irá, se dirá, no estoy a gusto y se va. Es sumamente independiente y esto de verdad que les afecta muchísimo. Detestan mucho, mucho, la gran mayoría también, que los cojas en los brazos, sobre todo cuando lo coges en brazos y a lo mejor en lugar de colgártelo o llevarlo cogido hacia atrás, que él pueda ver y tener acceso visualmente a lo que ocurre a su alrededor, pues tenemos la costumbre de cogerlo como si fuera un bebé, con las patitas hacia arriba y con el vientre expuesto. Esto les genera mucha inseguridad porque se sienten desprotegidos. Está claro que tú no le vas a hacer ningún daño, pero el animal no lo sabe. Él intenta protegerse siempre especialmente sus zonas vitales y que más zona vital que toda la zona abdominal, desde el pecho hacia la cola. Detestan y mucho también cualquier posible cambio de rutina. El gato es un animal de hábitos y cualquier cambio de hábito hasta el más insignificante les altera. Yo he visto casos, por ejemplo, de una señora coger y cambiarle el arenero y de un lado de la habitación al lado opuesto, ya no hablo ni de habitación, y el gato generar un estreñimiento porque decía que en aquella esquina no quería hacer caca. Hasta esos extremos llegamos. Ya no os digo nada que, por una razón de aquellas, tuvieseis que cambiar de vivienda o una mudanza. El gato completamente descolocado. Los cambios de alimento, cuando les introduces un nuevo alimento, muchas veces directamente no lo quieren ni probar. Detestan y mucho también encontrarse en la casa cualquier puerta cerrada. ¿Y esto a qué es debido? Es debido básicamente a que el gato es un animal muy posesivo. Le gusta marcar todo. Le gusta poner su impronta en cualquier zona de la casa. Utilizando desde glándulas que tiene en la zona con la orina, van marcando con la orina dejando rastro de olor, con la zona del cuello donde tienen glándulas que secretan marcadores, y sobre todo con las patitas. Cuando se arañan, por ejemplo, un sillón o un sofá, no solamente lo hacen para destrozar, para afilarse las uñas y al mismo tiempo destrozarse el sofá, sino que también con las patitas marcan, porque secretan sustancias básicamente por las glándulas que hay entre las almohadillas. Algo que odian también la gran mayoría de gatos es viajar en coche. Y básicamente, ¿por qué? Primero porque le sacas de su rutina. Los metes en un cajetín, un transportín de llevar gatos, con lo cual el animal se estresa. Oye ruido y jaleo que no sabe de dónde proviene y no tiene visión de lo que le está pasando. De verdad, lo suelen pasar fatal. Intenta evitar en lo posible hacer viajes prolongados en coche con el gato. Porque cuando abres el cajetín, el transportín que es donde lo llevas, la tendencia natural es a escaparse. Es un momento crítico. Hemos visto muchos casos. Evidentemente, cualquier medicación, especialmente vía oral, es algo que les da muchísimas arcadas. Son incapaces. Así como el perro, además, lo puedes engañar con relativamente facilidad introduciendo la medicina en algún trozo de comida o algo así. En el caso del gato, no. Muchas veces directamente tiene que ser una medicación en pasta, vía oral, con jeringa. Y forzando a que se la tome. Y aún así, muchas veces es difícil. Porque es muy malo de medicar al gato, creedme. Y ya por último, nos odian a muerte a los veterinarios. Y no porque les hagamos barbaridades. No tiene que ver con eso. Básicamente, el miedo o el odio que tiene el gato al veterinario es porque, sin darte cuenta, y es inevitable, en el trabajo, pues en la bata, te vas impregnando en el día de olores que te han ido desprendiendo animales. Y aunque te cambies la bata dos o tres veces, sigues llevando el olor de otro gato, o lo que es peor, el olor de un perro. Bueno, pues nada más. Os dejo ahora mismo aquí un vídeo explicando un tema que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Del mundo de los gatos. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!